En el marco del operativo de puesta en valor de espacios públicos que iniciamos en el mes de enero con trabajadores y trabajadoras municipales, en este caso hace unos meses en la costanera, en todo el paseo de la costanera, venimos mejorando, cambiando el sistema de iluminación a sistema LED, el mobiliario urbano, pintura integral de todo el paseo y no son la excepción las plazas, las plazoletas de la costanera que integran la costanera. En este sentido lo que es el Boulevard Mutis, el Parque de los Niños, mejor conocido como el Parque de la Locomotora, la Plaza de los Amigos sobre calle Gutiérrez, la Plaza Tambor Tacuarí delante de la Escuela Almirante Brown, el Cantero Central de Siete Jefes, el Paseo de los Justos y en este caso la plazoleta Rosario Vera Peñalosa que integran todo el paseo de costanera y son las plazas y plazoletas de este paseo. En este caso en la plazoleta Rosario Vera Peñalosa había dos juegos, dos juegos que retiramos, que estamos recomponiendo, que estamos mejorando, vamos a agregar dos juegos nuevos más, había un cesto de hormigón que estaba obsoleto, lo retiramos y vamos a colocar un cesto metálico como en el resto de la ciudad, las veredas perimetrales también estaban en malas condiciones, las estamos recomponiendo, cartel nuevo y el sistema de iluminación como todo el paseo costanera también va a ser sistema LED.